Hola, yo soy Camila y la receta del día de hoy, flautas de pollo. Lo primero que vamos a hacer es hervir los tomates con los chiles hasta que estén suaves. Cuando esto suceda, escurre los tomates y licúa con el ajo hasta obtener una salsa. Caliente una cucharada de aceite, fríe la cebolla picada, vierte la salsa sin colar. Sazona con el consomé de pollo en polvo y cocina hasta que hierva. Reparte la carne en las tortillas y enrolla las flautas muy apretadas, asegurándolas con un palillo. Fría las flautas en aceite hasta que se doren y queden crujiendas. Sírvelas con el resto de la salsa, crema, queso y cebolla al gusto. Ya están listas nuestras flautas de pollo. Recuerda que debemos tener cuidado en la cocina y si somos muy pequeñitos, cocina en compañía de un adulto. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.